Esa fue mi novia, lo digo donde quiera Esa fue mi novia, no quiera, no lo quiera Se dijo que fue mi novia, es pa' quitarle el lepo ¿A cuánto preso me dio, qué traje de noviecito? A mí que me preso, ve, si fui el meromero A mí que me preso, ve, que acabó el primero Ya no, no, no le gusta lo que yo estoy cantando Que siga la bolita, pa' que siga rodando Ahora no me quieres, me importa de un poquito Quédate con cuidado, porque yo soy mal de todo Esa fue mi novia, lo digo donde quiera Esa fue mi novia, lo quiero, no lo quiera Y digo que fue mi novia, es pa' quitarle el lepo Al mando preso, ve, lo que traje de noviecito A mí que me preso, ve, si fui el meromero A mí que me preso, ve, si fuer, si fui el meromero Al mando no, no le gusta lo que yo estoy cantando Que siga la bolita, pa' que siga rodando Ahora no me quieres, me importa bien porque no Quédate con cuidado porque yo soy malo